Pongamos nuestros corazones. A continuación, desde Bilbao, España, recibamos a Itiel Arroyo. La gloria de Dios se encuentra de gira por los cielos. La hechura de su creatividad se exhibe en el horizonte. Da clases cada mañana. Dicta conferencias por las noches. Sus palabras no son escuchadas. Su voz no se registra. Pero su silencio llena toda la tierra. La belleza de la verdad se admira por todas partes. ¿Quién es este Dios que creó el tiempo, la materia y las leyes que dinamizan el universo? ¿Quién es aquel que continúa expandiendo los límites de la creación y las sostiene con el poder de su palabra? Es aquel que planeó todo desde la eternidad, cuya voluntad se ha manifestado desde los tiempos primeros. Aquel que llevará sus designos hasta el final de las eras. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que cautivó la mente y el corazón de los profetas. Que fascinó la imaginación de los poetas. Aquel que se reveló en la persona de Jesucristo el Señor. Que manifestó la belleza, la grandeza, el amor, la misericordia, la justicia del Padre. Del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Hay pocas cosas que vayan a condicionar más tu relación con Dios que la imagen que viene a tu mente cuando piensas en Dios. Es decir, la imagen que se dibuja en tu mente cuando piensas en el concepto Dios es lo que más va a condicionar tu relación con Él. Es decir, muéstrame la intensidad de tu adoración, el fervor de tu oración, el compromiso de tu santidad y yo te diré cómo es el Dios que tú estás adorando en tu mente. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando yo era un niñito, recuerdo bien, había una mujer que acostumbraba a venir a las reuniones de oración siempre que tenía algún problema. Era de estas mujeres que se acordaban de Dios cuando las cosas le iban mal. De repente, cuando todo iba bien en su vida, no la veíamos en la iglesia, pero cuando empezaba a tener dificultades, se acercaba, venía. Y yo era un niñito y recuerdo muy bien las reuniones de oración, cómo ella se ponía de pie, levantaba sus manos al cielo y contorneando la cadera empezaba a decir ¡Ay mi Diosito! ¡Ay mi Diosito! Tú sabes por lo que estoy pasando, mi Diosito. Tú sabes lo que estoy sufriendo, mi Diosito. Necesito tu ayuda, mi Diosito. Y no me entiendas mal, yo no tengo nada en contra del hecho de ser tiernos con Dios. Yo pienso que es importante ser tierno con Dios. Pero en el caso de esta mujer, esas palabras en realidad evidenciaban que en su mente Dios era un Diosito. Que para ella Dios era una especie de, no sé, duende de los deseos, como el genio de la lámpara que ella frotaba cuando necesitaba conseguir algo. Para ella Dios estaba a su servicio, para ella Dios estaba para cumplir sus caprichos. Y puede ser que algunos de los que estéis aquí estéis experimentando el mismo síndrome de esta mujer. Que para vosotros Dios no sea más que un Diosito, como una especie de duende de los deseos, el genio de la lámpara. Y hoy vamos a hacer un viaje a través de la creación para descubrir quién es verdaderamente Dios. ¿De qué tamaño es tu Dios? Y me gustaría comenzar este viaje desde un lugar que creo que conocéis bien. ¿Lo podéis identificar? Es el auditorio de G12 donde ahora nos encontramos. Mira a tu alrededor, ¿te parece que este es un lugar grande? Por ahí me han dicho que es uno de los auditorios más grandes de Bogotá. Cuando uno está aquí, sobre todo subido desde esta plataforma, se da cuenta de que este espacio es gigantesco. Puede ser que el deseo de muchos de los que estáis aquí sea subiros a esta plataforma porque pensáis que esta es la verdadera grandeza. Pero nos vamos a poner en perspectiva. Vamos a ir un poquito más arriba porque desde perspectiva más alta las cosas se ven mejor. Esto es una imagen del mismo lugar a un kilómetro de altura. Aquí todavía podemos ver los tejados, las carreteras, las zonas verdes, las grandes avenidas. Pero qué tal si vamos un poquito más arriba, a 10.000 metros de altura, 10 kilómetros. A esta altura ya podemos ver la forma que tiene Bogotá. ¿A cuántos les gusta esta preciosa ciudad? A mí me encanta. A esta altura Bogotá parece como una especie de mancha gris en medio de una especie de paraje verde y montañoso. Aquí ya nos cuesta un poquito más vislumbrar los detalles, la mano del hombre, la creación del ser humano. A esta altura el auditorio de G12 la verdad es que se ve bastante pequeño. Pero creo que todavía podemos subir más alto. Esta es una imagen a 100 kilómetros de altura de la preciosa Colombia. A esta altura la ciudad de Bogotá apenas se percibe. Está ahí como una manchita gris, no sé si la puedes ver aquí. Pero ya desde esta altura parece que la mano del hombre no deja tanta huella en el planeta Tierra. Como que todo aquello por lo cual vivimos y soñamos, hacernos grandes en Bogotá, dejar nuestra marca en esta ciudad. Desde esta altura como que no se ve tan impresionante, ¿verdad? Pero podemos subir un poquito más arriba, a mil kilómetros de altura. ¡Wow! A esta altura la verdad es que no se percibe la mano del hombre. Podemos ver el color verde del Amazonas, el color azul de los océanos. Podemos percibir el marrón de los desiertos, las islas, la cordillera montañosa. Pero dime, ¿dónde está la mano del hombre? No se ve. Pero vamos a subir un poquito más arriba, a diez mil kilómetros de altura. Allí es donde vivimos tú y yo. Se llama planeta Tierra. Pero me gustaría que vieses el planeta Tierra desde esta altura. La luna. ¿Qué te parece? Desde esta distancia el planeta no se ve tan impresionante. Una mezcla de colores. Azul, verde, blanco. Pero todavía podemos ver el planeta desde una distancia un poquito superior. Fíjate bien. Esta imagen fue tomada por una nave no tripulada que la NASA envió al planeta Marte. Literalmente lo que estáis viendo aquí es una foto real tomada por una nave no tripulada, una máquina autómata que está en Marte, que fotografió nuestro planeta. Y no sé si podéis percibir una bolita gris ahí a su lado. Es la luna. Ahora, lo que os voy a enseñar a continuación es la imagen más lejana que tenemos de nuestro planeta Tierra. Es una foto real. No está hecha con el ordenador. Es una foto que fue tomada en 1990 por la nave no tripulada Boyacar 2. A 6.000 millones de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Lo voy a volver a decir. A 6.000 millones de kilómetros de distancia del planeta Tierra. Se envió esta nave a modo exploratorio del Sistema Solar para sacar fotos de cada planeta del Sistema Solar. Y cuando se sobrepasó el último planeta, Plutón, cuando se estaba a punto de perder la conexión con la nave, la NASA giró la cámara de la nave Boyacar 2 y sacó una foto al planeta Tierra. La foto más distante de nuestro planeta. ¿Estás listo para verlo? ¿Estás listo para verla? Ahí va. Y dices, a ver, creo que esta foto es un error, está pixelada. No, 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 querido, fíjate bien, está ahí. Ahora, ves ese puntito azul que en esta pantalla ocupa apenas unos 10 píxeles de tamaño. Este puntito azul suspendido en medio de la nada es nuestro planeta Tierra. Donde tú y yo vivimos nuestro hogar. Todos nuestros deseos, anhelos están en ese puntito azul suspendido en medio de la nada. Todos nuestros miedos, temores y ansiedades están en ese puntito azul suspendido en medio de la nada. ¿Sabes? Se mata gente, se derrama sangre por lograr unos kilómetros más de propiedad en ese puntito azul suspendido en medio de la nada. Algunos quieren ser dueños del mundo, del planeta Tierra, pero cuando te pones en perspectiva, la verdad que el planeta Tierra no se ve tan sorprendente, ¿verdad? Y es curiosa esta foto porque es casi como una foto profética. Porque no sé si te das cuenta del detalle. No, no es un diseño hecho a ordenador. Es un efecto fotográfico, literalmente el planeta Tierra se ve como atravesado por un halo de luz. Que parece que habla acerca de lo peculiar, fascinante y único. Que es ese puntito azul suspendido en medio de la nada. En un universo lleno de rocas muertas, se encuentra un planeta donde hay la cosa más extraña que conocemos en el universo, la vida. Fíjate bien en esto. La vida en este planeta Tierra se sostiene gracias a nuestra estrella. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estrella preciosa que nos alumbra el día en la ciudad de Bogotá? ¿Cómo se llama? El sol. A mí me encanta el sol. Y durante milenios el sol fascinó a la raza humana. De hecho, muchas tribus alrededor del planeta Tierra adoraban al sol. Porque creían que el sol era la fuente de la vida. Literalmente muchas culturas en el planeta Tierra tenían al sol como una deidad. Construían pirámides, construían altares al sol y sacrificaban sacrificios para honrar al sol. Porque todos a lo largo de la historia hemos sospechado que esta estrella es importante para la vida. Que no habría vida humana, ni vida animal, ni vida vegetal tal como la conocemos si no fuese gracias al sol. Ahora, a medida que nos hemos ido acostumbrando al sol, le hemos perdido un poquito de respeto. Yo recuerdo, hace unos años atrás, era un muchachito, no me juzguéis por ello. Puse a prueba al amigo tonto del grupo. Todos tenemos un amigo tonto en el grupo. Y si tú no sabes identificar quién es el amigo tonto, probablemente seas tú. Y el amigo tonto del grupo siempre aceptaba todas las apuestas que le hacíamos. Y recuerdo que una vez le dijimos, a que no eres capaz de mantener la mirada al sol. Mirando fijamente al sol, sin parpadear, durante 60 segundos. ¿Y qué dijo el amigo tonto? ¿Dijo qué? Sí. Él quería ganarse 20 dólares y dijo que sí. Y el tipo estuvo 60 segundos mirando al sol. Lo que pasa es que cuando quitó la mirada del sol, se estaba quedando ciego. Y tuvo una quemadura en la retina. Y tuvo que ser llevado al hospital. Y el desgraciado, hasta el día de hoy, anda con gafas porque se quemó la retina. Porque le perdió el respeto al sol. Porque tú puedes decir cuando miras el sol, bueno, es una lucecita en el cielo, querido, querida. Lo que mi amigo estaba mirando era esto. Una bola de gas incandescente a 6.000 grados de temperatura que arde cabreada en medio del universo. Literalmente el sol es una bola de gas que está en combustión a 6.000 grados de temperatura. La energía solar procede de una especie de física interna que conocemos como la fusión termonuclear. Dentro del sol se está produciendo fusión termonuclear. Los pequeños átomos de hidrógeno, que son los átomos más elementales del planeta Tierra, del universo entero, están fusionándose entre sí y creando átomos más complejos como los átomos de helio. Ahora, en la fusión termonuclear se libera parte de la masa al fusionar dos átomos de hidrógeno y convertirse en uno de helio. Parte de la masa queda liberada y yo no sé si has oído alguna vez esta frase. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y en qué se transforma esa masa? En energía, lo que conocemos como la energía solar. Algunos estudios dicen que si fuésemos capaces de capturar toda la energía termonuclear del sol durante un segundo, escúchame bien, durante un segundo, podríamos abastecer las necesidades energéticas de la raza humana durante un millón de años. Es una barbaridad. Ahora, quiero que entiendas algo porque todo esto va a tener sentido. El sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia del planeta Tierra y está en la posición exacta. Si estuviese un millón de kilómetros más cerca, no habría vida en el planeta Tierra. Si estuviese un millón de kilómetros más lejos de la Tierra, no habría vida en el planeta Tierra. Está en la posición correcta. 150 millones de kilómetros. Ahora, en el universo hablar de esa medida no significa nada porque las distancias son tan largas que lo que se hace para medir el universo es usar la métrica de tiempo-luz. ¿Sabéis cuál es la velocidad más alta de todo el universo? La velocidad de la luz, que es exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, un rayo de luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros. Eso significa que el sol está a 8 minutos luz del planeta Tierra. Lo que significa que cuando tú miras al sol, no estás viendo el sol que es, sino estás viendo el sol que era hace 8 minutos atrás. Eso significa que si el sol se apagase justo en este momento, tú tardarías 8 minutos en darte cuenta de que el sol ha desaparecido. Y es fascinante porque cuando tú miras el cielo estrellado en una noche en la cordillera de Bogotá, donde no hay luces artificiales y ves las estrellas, algunas de esas estrellas están a 100 años luz, a 1000 años luz, a 10.000 años luz, a 100.000 años luz. ¿Qué significa eso? Que no estás viendo estrellas que son, estás viendo estrellas que eran hace 100 años, 1000 años, 10.000 años, 100.000 años. No estás viendo estrellas que existen ahora, estás viendo estrellas que existieron entonces, pero te queda todavía el residuo de su luz y estás viéndolo millones de años después. Y tú dices, Itiel, ¿por qué esta información es importante? Lo vas a entender ahora. Pero para ponernos en perspectiva, vamos a ver cómo es exactamente el planeta Tierra en comparación con el sol. ¿Estás listo para ver esto? Ahí está. Esto se llama una foto a escala. ¿Se entiende lo que es una foto a escala? Quiere decir que si el planeta Tierra tuviese este tamaño, el sol, nuestra estrella, tendría este tamaño. ¿Cómo te sientes después de ver esta foto a escala? No me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pequeño, pero creo que puedo hacerte sentir un poquito más pequeño, porque resulta que el sol es una de las estrellas más insignificantes del universo. De hecho el sol es una estrella enana. La mayoría de estrellas en el universo tienen el tamaño de VY Canis Maioris. Esta estrella que podemos ver en el cielo nocturno de Bogotá, es una típica estrella del universo. Y tú te preguntas, bueno, ¿y cómo de grandes puede ser la Canis Maioris? Bueno, la voy a poner en perspectiva comparándola con el sol. ¿Estás listo? Ahí va. Esto es una imagen a escala. Quiere decir que si la Canis Maioris tuviese este tamaño, el sol sería un píxel en esta pantalla. Ahora, ¿puedes imaginarte de qué tamaño sería el planeta Tierra entonces? Ahora, ¿qué te hace sentir al ver esta imagen? No me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pequeño, pero creo que puedo hacerte sentir un poquito más pequeño. Lau, me voy a esforzar por hacer sentir a esta audiencia insignificante. Os voy a poner en la posición correcta, ¿está bien? Las estrellas son fascinantes y te voy a enseñar algo que me encanta de las estrellas. Es lo que yo llamo los fuegos artificiales del universo. Esto que estáis viendo aquí es una supernova. ¿Qué es una supernova? Una supernova es una estrella que explotó. Una estrella que llegó al final del ciclo de su vida y explotó. Son los fuegos artificiales del universo. Pero no querrías estar cerca de una supernova. Ahora, ¿ves lo que rodea a esa supernova? Eso se llama nebulosa. Y es lo que conocemos como el polvo cósmico de la creación. Porque resulta que las estrellas son algo así como los hornos del universo donde se crean, se forman los elementos fundamentales de la creación que se llaman átomos. Dentro de las estrellas se forman los átomos de hidrógeno, helio, carbono, hierro, nitrógeno. Y cuando el ciclo de vida de la estrella termina, pum, la estrella explota en forma de una supernova y se libera todo el polvo cósmico que después como un barro que se amalgama se convertirá en los planetas como el planeta Tierra, Marte, Venus y todos los que pueblan nuestro sistema solar. De hecho, es algo muy interesante pensar en esto. Cada átomo del que está formado tu cuerpo, antes de estar en tu cuerpo, hace mucho tiempo atrás, estuvo dentro de una estrella. Es decir, todos los átomos de tu cuerpo se formaron dentro de una estrella. Por lo tanto, algunos astrónomos de forma poética dicen que los seres humanos estamos hechos de polvo de estrellas. Pero no te pongas demasiado romántico porque una caca de perro también está hecha de polvo de estrellas. Es decir, todo en el universo, cada átomo que existe, se formó dentro de una estrella. Ahora, si quieres conquistar a una mujer, cuando le regales un anillo de oro, puedes decirle que ese oro se formó en la explosión de una estrella. Porque el oro es tan escaso en el universo, porque se necesita tanta, 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 tanta energía para fusionarlo en un átomo de oro que es casi imposible que se dé. Es muy difícil. Por eso el oro es tan escaso en el universo y tiene tanto valor. Cuando tú le regalas un anillo a esa chica que te gusta, puedes decirle, cariño, te estoy regalando un trocito de estrella. Ahora, os voy a enseñar lo que me produce más miedo del universo. Se llaman los agujeros negros. Escúchame bien. Esto es el terror del universo. Esta es una foto real, Sara, no está hecha con ordenador. Esta fue una foto que hace dos años la NASA enseñó al mundo. Es la primera foto real lograda de un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es una estrella que era tan, 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 tan masiva, tan grande, que en vez de explotar, implosionó. Es decir, no se expandió hacia afuera, sino que se comprimió hacia adentro, implosionó. ¿Y qué es lo que ocurre? Que toda la materia de esa estrella empezó a amalgamarse en un espacio muy, muy pequeño, a una alta densidad, tan grande, que su poder gravitacional es tan fuerte, que literalmente lo absorbe todo. Y cuando digo que lo absorbe todo, es que absorbe incluso la luz. Por eso se llama un agujero negro, porque la luz es absorbida por su poder gravitacional. Si tú te acercas a eso que se llama el horizonte de sucesos, que es cuando te estás acercando mucho al agujero negro, empezarías a sentir que el espacio-tiempo se curva y cada vez que te acercas más al agujero negro, el tiempo pasaría diferente para ti de lo que pasaría para una persona que estuviese en el planeta Tierra. Porque literalmente un agujero negro lo transforma todo en el universo. Es uno de los grandes misterios del universo. Y las galaxias giran en torno a agujeros negros supermasivos, como nuestra galaxia. ¿Sabes cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea. Esta es una preciosa imagen de la Vía Láctea tomada desde el desierto de Arizona. Ahora, esta es una imagen que está tomada desde el planeta Tierra y tú ves la Vía Láctea desde dentro, porque tú estás dentro de la galaxia. ¿Entiendes esto? Pero te voy a enseñar cómo es la Vía Láctea vista desde arriba. Nunca nadie ha ido tan lejos para fotografiarla, pero se han hecho algunos estudios y se cree que es así. ¿Estás listo? Ahí está. Ahora, quiero que prestes atención a lo que voy a decir, porque nuestra Vía Láctea tiene como forma de espiral y gira en torno a un agujero negro supermasivo. Se considera que nuestra galaxia tiene aproximadamente 200 mil millones de estrellas. 200 mil millones de estrellas. ¿Qué significa esto? Que si yo contase una estrella de nuestra galaxia por segundo, una por segundo y no parase, tardaría 2.500 años en contar todas las estrellas de nuestra galaxia. Y una galaxia es solamente un pequeño barrio del universo. Ahora, ¿qué tamaño crees que tiene nuestra galaxia? Los estudios dicen que tiene 100.000 años luz. ¿A qué velocidad corre la luz? Lo hemos dicho que es la velocidad más alta del universo. Son 300.000 kilómetros por segundo. Si nuestra galaxia tiene 100.000 años luz, quiere decir que si yo comenzase un viaje desde este extremo de la galaxia hasta el otro extremo de la galaxia a la velocidad de la luz, yo tardaría 100.000 años 100.000 años en recorrer toda la galaxia. Ahora, si tú te estás preguntando dónde vives, probablemente piensas que estás en el centro porque eres tan egocéntrico que piensas que vives en el centro de la galaxia. Pero tú no quieres vivir en el centro de la galaxia porque en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo y ocurren cosas muy extrañas. Nosotros vivimos más o menos en un lugar seguro a las afueras de la galaxia. Más o menos por ahí está nuestro sol. Ahora, si te estás preguntando qué tamaño tiene nuestro sol en comparación a la galaxia, es esto. ¿Estás listo? Nuestro sol ocupa en nuestra galaxia el mismo espacio que esta moneda cámara que esta moneda ocupa dentro de todo el territorio colombiano. Te estoy poniendo en perspectiva. Nuestro sol ocupa el mismo espacio en nuestra galaxia que esta moneda en todo el territorio colombiano. Ahora, por favor, después de saber esto, por favor, dime, dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? Ahora, no me lo digas tú, te lo voy a decir yo. Pequeño. Pero querida Sara, querida Olao, yo creo que puedo haceros sentir un poquito más pequeños. ¿Estáis listos? Os estoy poniendo en vuestro lugar, nada más que quiero saber, quiero que sepáis qué espacio ocupáis en el universo. Y os voy a enseñar una de las fotos más profundas que tenemos del universo, tomada por el telescopio Hubble. Ahora hay uno que es mucho más potente que el Hubble y nos está sorprendiendo con fotos impresionantes. Pero la que te voy a enseñar fue la que más impactó al público humano. Porque el telescopio Hubble que está flotando en la órbita terrestre y que tiene una super lente apuntó a un metro cuadrado del cosmos y sacó una foto de profundidad. Es decir, no una foto de amplitud, sino una foto de profundidad con una capacidad de percibir hasta el más pequeño hálito de luz. Se sacaron miles de fotos y se juntaron todas para encontrar lo que vamos a llamar ahora el fondo del universo. ¿Y sabes qué foto salió? Esta. Y tú dices, bueno, y tíos son estrellas. No, no, no son estrellas. Míralo un poquito más de cerca, desgraciado. Mira ahí. Lo que estás viendo ahí son galaxias, galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea en un metro cuadrado del cielo nocturno del espacio, en profundidad salen cientos de galaxias fotografiadas. Eso significa que según estimaciones el universo está lleno de millones y millones de galaxias que a su vez tienen millones y millones de estrellas. Si tú tomases todos los granitos de arena, de todos los desiertos del mundo, de todas las playas del planeta, no llegarías a completar el número de estrellas que se estiman que existen en el universo entero. Y resulta que estas galaxias están como fusionadas en cúmulos de galaxias y a su vez están unidas en supercúmulos de galaxias que se cree que tienen esta forma. Atención, esto no es un diseño hecho a ordenador por parte de un friki en su ordenador. Este diseño lo ha hecho la NASA, es lo que se considera como el fondo cósmico microondas, es decir, cómo se ve el espacio en los límites. Y todo lo que ves ahí son cúmulos de galaxias que se conectan como si fuese una especie de red neuronal, como si estuviésemos viendo un cerebro cósmico. Y en una de esas redes neuronales, como un pequeño pensamiento, en una conexión, hay un cúmulo de galaxias llamada la Niaquea. Y en ese cúmulo de galaxias hay una pequeña galaxia llamada la Vía Láctea. Y en esa Vía Láctea, en una pequeña esquina, hay un Sol, nuestra estrella. Y girando alrededor del Sol, hay un pequeño planeta azul. Y en ese planeta azul, tú suspendido hoy, en medio de la NASA, en medio de la nada, estás aquí, en este planeta Tierra. Escucha. ¿Cómo te sientes después de ver esta imagen? ¡No me lo digas tú! ¡Te lo voy a decir yo! ¡No me lo digas tú! ¡Pequeño! Y alguno aquí puede decir, bueno y tía, ¿y de qué va esta clase de astronomía que nos estás dando? Somos la generación que no mira las estrellas. Tan fascinados con la luz de nuestros smartphones, que no tenemos tiempo para contemplar la creación y descubrir el mensaje secreto que Dios nos dejó en ella para hablarnos de Él. Porque cuando uno ve esta imagen y se piensa que el universo se trata únicamente de darnos un lugar donde vivir a los seres humanos, uno dice, la verdad es que sobra bastante espacio, ¿verdad? Y alguno aquí dice, ¡ah! va a hablar de los ovnis. ¡No! Lo que estoy diciendo es, ¿qué tal si hay otra escritura que nos revela a Dios pero no está en las páginas de tu Biblia sino que está en el cielo nocturno de Bogotá? ¿Qué tal si como aquel profeta llamado David podemos mirar hacia arriba y darnos cuenta Salmo 19, 1 que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Qué tal, qué tal si el universo está ahí para que Dios nos envíe un mensaje a todos nosotros? ¿Qué tal si Él nos está diciendo ¡Ey! Yo no soy un diosito yo no soy un duende de los deseos no soy el genio de la lámpara soy el creador ¡Ey! ¿Te fascina la creación? está ahí como un mensaje para revelarnos ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? para que podamos ponernos en perspectiva el profeta dijo en el Salmo 33, 6 por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca la Biblia dice que todas las estrellas que habéis visto en este viaje cósmico salieron de la boca de Dios Él hizo y de la boca de Dios surgió el cosmos el cosmos es un suspiro en la boca de Dios y dice Salmo 147, 4 que Él es capaz de contar el número de todas las estrellas y a todas a todas llama por su nombre ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? no hay una aventura más apasionante en la vida que conocer las profundidades de quién es Dios todos los héroes en la Biblia entregaron su vida a la santa tarea de conocer a Dios y dejarnos algo escrito acerca de lo que descubrieron de Él hubo uno llamado Juan que cuando Jesús estaba en cuerpo en carne y hueso la Biblia dice que Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús pero ese mismo Juan años después en una isla llamada Patmos tuvo una revelación un apocalipsis ¿sabes qué significa apocalipsis? revelación el velo fue quitado y vio a Dios vio a Jesús en su gloria y lo describe así y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz su voz como estruendo de muchas aguas tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas aquel Juan que tiernamente había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús cuando él estaba en carne y hueso cuando vio a Jesús en su gloria divina dice que ese encuentro fue tan abrumador que sentía que se moría cuando la Biblia habla de como los hombres y mujeres de Dios se encontraron con él hombres como Daniel Jeremías Isaías Ezequiel no describe que sintieron un cosquilleo o una sensación bonita cada encuentro que tuvieron con él les causó la sensación abrumadora de que aquello que estaban contemplando podía matarlos que era demasiado que superaba cualquier concepto de la creación esa sensación abrumadora de me voy a morir me voy a morir me voy a morir es Dios ahora mi pregunta es alguna vez has estado expuesto ante algo que es tan poderoso que sientes que tendría el poder para matarte yo si recuerdo una vez años atrás yo estaba conduciendo mi coche desde Bilbao a Barcelona era primavera y en el trayecto hay una zona en España que es una zona que tiene un fenómeno atmosférico extraño pero que a veces ocurre que son tormentas eléctricas que surgen en medio de la nada yo estaba conduciendo mi auto a 120 kilómetros por hora en la autopista sin pensar siquiera que estaba conduciendo porque cuando la carretera está limpia y todo está soleado tú conduces en piloto automático yo no pensaba que estaba conduciendo estaba escuchando música pensando en mis cosas conduciendo y de repente en menos de 10 minutos todo cambió me metí en una especie de nube densa y dentro de la nube cuando entré dentro empezó a caer granizo tan fuerte que literalmente sentía que el parabrisas se iba a romper golpeaba con tanta energía que yo pensaba que iba a romper el parabrisas y empecé a oír truenos y relámpagos veía como luces luces en medio en medio de esa nube densa como destelleando yo sabía que eran rayos truenos relámpagos y en ese momento cuando yo me di cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso cuando me di cuenta de que estaba entrando dentro de una tormenta eléctrica bajé la velocidad porque yo no podía ver 20 metros por delante y 20 metros por detrás y imaginé que si venía un coche por detrás él no me vería a mí y entonces podíamos tener un accidente que me costaría la vida puse todas las luces de emergencia agarré el volante fuerte apagué la música y me concentré me concentré como una cuestión de vida o muerte porque sabía que estaba enfrentando algo que me temía el poder de matarme y mientras estaba agarrado al volante temblando de miedo abrumado por la potencia de esa tormenta eléctrica pensando que si cometía un error moriría escuché la voz de Dios aquí dentro tan clara que no la puedo olvidar me dijo y tiel y tiel tienes miedo y yo le dije sí y él me dijo yo soy más temible que esta tormenta yo soy más temible que esta tormenta hace años que en los eventos juveniles no se habla del temor a Dios quizá por eso nuestra relación con él sea tan liviana porque la Biblia dice que la amistad íntima con Dios es con los que le temen es decir la Biblia dice que la llave que abre la puerta del corazón de Dios la llave que te da acceso a las profundidades del conocimiento de Dios es el temor a Dios Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y alguno puede decir pero y tiel como me voy a relacionar con Dios si le temo querido temer a Dios no es tanto tenerle miedo como se trata de respetarle di conmigo respetarle entender quién es Él y quién eres tú entender que Él es Dios y tú un simple mortal ponerte en posición ponerte en perspectiva entender tener una revelación de su grandeza frente a tu insignificancia de su sabiduría frente a su necedad una revelación de su belleza frente a tu simplicidad entender quién es Él y quién eres tú es temerle ponerte en el lugar correcto en relación con Él entender como dicen los teólogos que Él es un ser trascendente qué significa que Dios es un ser trascendente significa que Él trasciende a su creación es decir Dios no está contenido dentro de la creación más bien la creación está contenida en Dios es decir Dios no está limitado por el espacio el tiempo y la materia Él es el no creado el no creado el todopoderoso el omnisciente el omnipotente el no creado cuántos de los que están aquí entienden que hay una diferencia abismal en gloria entre una hormiga y un querubín si o no una distancia enorme en gloria entre una hormiga y un querubín quiero decir que la belleza el poder la sabiduría de un querubín es muchísimo superior a la de una hormiga muy bien pues la distancia en gloria que separa al ser humano de Dios es infinitamente mayor ¿por qué? porque al fin y al cabo la hormiga el querubín y el ser humano son seres creados pero Dios es el no creado Él era antes de que el tiempo existiese el universo esa rama neuronal es un pensamiento del logos del Dios que pensó y fue hecho escucha es que no sé si entiendes lo que quiero decir ahora poniéndonos en perspectiva ¿sabes cuál es el mayor insulto que puedes proferirle a Dios? ¿sabes cuál es la mayor falta de respeto que puedes proferirle a Dios? compararlo ponerlo en competencia en tu corazón con cualquier cosa hecha de átomos y justamente esa es la gran tensión en toda la Biblia la gran tensión en toda la Biblia es la tensión de un Dios que por alguna razón difícil de entender nos ama y que nos está llamando a tener una relación con Él pero nosotros en vez de fascinarnos con el Creador nos fascinamos con cosas ídolos hechos de átomos y a través de la boca de los profetas una y otra vez Dios con lágrimas en sus ojos divinos dijo hey ¿por qué me pones en competencia con ese ídolo? ese ídolo hecho de madera piedra o metal que tiene ojo si no ve que tiene oído si no oye que tú tienes que esculpir y cargar que depende de ti y me ignoras a mí a mí y tú puedes decir Itiel eso son cosas que ocurrían antaño en la época de las tribus hoy en día no somos idólatras queridos nosotros no hemos superado la idolatría simplemente la hemos modernizado quizá no tengamos ídolos hechos de madera piedra o metal pero tenemos ídolos en nuestra cultura por los cuales hacemos grandes sacrificios el ídolo de la fama del dinero del placer solo tienes que caminar por las calles de Bogotá para darte cuenta de que Bogotá y toda Colombia es bien idólatra adora cosas hechas de átomos ropas coches tecnologías cuerpos recuerdo hace un tiempo atrás había hablando con una chica colombiana ella allí en mi iglesia ella vino bien dramática de telenovela colombiana se acercó a mí y me dijo Itiel he tenido una batalla en mi corazón y yo la miré y ya sabía por dónde iba y le dije a ver hija mía dime y me dijo es que en mi corazón me he debatido entre amar a Dios o amar a ese reguetonero vendedroga de mi barrio y yo miraba a Dios y decía es que Dios Dios es más importante pero luego le miraba a él y decía papasito y luego miraba a Dios y le miraba a él y he tenido una lucha en mi corazón entre mi amor por Dios o mi amor por este chico y yo la miraba mientras contaba la telenovela y le pregunté y finalmente ¿quién ganó en tu corazón? y ella de manera épica me dijo al final ganó Dios y yo la dije estúpida me estás diciendo que Dios por los pelos el creador del cosmos el creador por cierto de ese reggaetonero vendedroga de tu barrio que cuando estaba repartiendo el cerebro llegó tarde al reparto el creador de ese ha tenido que competir en tu corazón con él el diagnóstico es claro no conoces a Dios porque cuando comparas a Dios con cualquier con cualquier otra cosa con cualquier otra cosa hecha de átomos lo único que estás manifestando es que no lo conoces no tienes ni idea de quién es él y el motivo por el cual no os estáis santificando para Dios es porque no lo conocéis no lo habéis visto porque cuando uno lo ve la tendencia natural de ver a Dios es entregarse a él por completo él es la belleza más grande del universo el no creado voy a terminar pero escucha esto ¿sabéis que es lo más peligroso? temerario loco que podemos hacer con Dios subestimarle la Biblia dice que Dios es un león y yo no sé si sabes lo que es un león un león es un ser que tiene que tiene una naturaleza salvaje y es indomable y cuando la Biblia compara a Dios con un león nos está dando una comparación que deberíamos entender el león es considerado el rey de la selva eso quiere decir que Dios es el rey del cosmos y de la misma manera que el león tiene una naturaleza salvaje e indomable tú no puedes domesticar a Dios Dios no es un gatito Dios no es un diosito Dios no existe para tus caprichos el otro día preparando este mensaje vi un documental súper interesante acerca de domadores de leones que habían tenido accidentes con esas bestias y era un documental muy interesante con domadores con brazos amputados con piernas rasgadas una delicia de documental llena de vísceras gente que había perdido orejas ojos y le hicieron una entrevista a un domador de leones que le faltaba varios dedos en la mano y le preguntaron oye cuál es el motivo principal por el cual un domador de leones puede tener un accidente con un león y él mirando a cámara lo dijo bien claro dijo el motivo principal por el cual tú puedes tener un accidente con un león es familiarizarte tanto con él que le pierdas el respeto porque en cuanto le pierdes el respeto y no entiendes que estás frente a un ser una bestia salvaje e indomable y lo subestimas es cuando te pones en peligro delante del león y dijo esto cierta dosis de temor a ese león te mantienes seguro en su presencia y cuando yo escuché esto no pude evitar pensar en Dios queridos queridas Dios no es un espectáculo en nuestro circo llamado iglesia Dios no se encapsula en nuestros programas Dios Dios no está aquí como parte del espectáculo para que Dios haga lo que el predicador diga que tiene que hacer o el pastor diga lo que tiene que hacer o lo que tú digas que él tiene que hacer él no es un león domesticado en el circo él es un ser salvaje e indomable es el rey del universo y si te presentas delante de él tienes que entender que no es un juego no es un juego no juegues con Dios no juegues con Dios hubo hombres y mujeres que jugaron con Dios que le perdieron el respeto que le subestimaron y recibieron una mordida mortal Nadab y Abiú hijos del sacerdote Aarón no entendieron lo santo de su llamado y un día que le habían dado a la botella que estaban medio borrachos se presentaron y llevaron un fuego extraño que Dios no les había pedido al altar y cuando acercaron ese fuego extraño delante de la presencia de Dios Dios salió del altar y los mató Uza un hombre que formaba parte del comité cercano del rey David con buenas intenciones pero equivocado mientras estaban cargando el arca llevándola en un carro que por cierto así nunca debería haberse llevado vio que aquel carro se mecía y para ayudar un poquito al arca puso su mano en el arca algo que estaba prohibido para alguien que no formase parte de la familia de los levitas él puso su mano en el arca y por hacer eso Dios lo mató ahí tienes que nos hablas de historias del antiguo testamento en el nuevo testamento en medio de un avivamiento en Jerusalén descrito en hechos de los apóstoles sanidades milagros resurrección de muertos demonios espantados un avivamiento la gente trayendo sus posesiones delante de los apóstoles para para poder atender a las necesidades de los pobres y de repente una parejita Ananías y Zafira queriéndose llevar un poquito de protagonismo vendieron una propiedad dijeron que la habían vendido a un precio cuando en realidad lo habían vendido a otro para guardarse un poquito de dinero que por cierto era de ellos si la cuestión es que para qué aparentar para qué proyectar para qué intentar llevarse protagonismo y se presentaron delante de la iglesia y por mentir a la iglesia Dios los mató hasta Pablo advierte a los corintios cuidado cuando os acercáis al pan y al vino no es una merendola no estamos comiendo simplemente pan y vino como si estuviésemos en una especie de piscoladis en una especie de quinceañera estamos en una actitud de encuentro sagrado con unos símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo y Pablo dice que algunos por acercarse a esos elementos menospreciándolos están enfermos y algunos han muerto y en este punto del mensaje Sara me está mirando Laón me está mirando Víctor Hugo me está mirando y dicen y Tiel realmente queríamos que los muchachos se acercasen a Dios pero y qué tal si esta es la clave para tener una relación íntima con Dios porque ahí va y esta es la parte que más me gusta Dios puede matarte podría matarme ahora mismo pero no lo hace ¿por qué? Cese Lewis me voy a emocionar siento la presencia de Dios Cese Lewis en esas preciosas historias llamadas las crónicas de Narnia describe a Dios como un león llamado Aslan y cuenta el momento en el cual una de las protagonistas llamada Lucy va a tener su primer encuentro con Aslan y estaba nerviosa y le pregunta a la señora Castor señora Castor Aslan Aslan es seguro y la señora Castor la mira y le dice Lucy Aslan es un león y es peligroso pero escúchame bien Aslan es bueno y quiero decirte algo acerca acerca de Dios 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 es peligroso pero es bueno y en aquel momento en el cual Juan se encontró con Jesús en toda su gloria dice la Biblia presta atención a esto ven cámara ven ven cuando él estaba tirado frente a la gloria de Jesús Juan estaba temblando de miedo diciendo puede matarme puede matarme este Jesús este Jesús que estoy viendo ahora no es como aquel en el que me recostaba hace unas décadas atrás él está en toda su gloria esto es demasiado esto es demasiado y puede matarme y de repente dice la Biblia que Jesús puso su mano en el hombro de Juan y le dijo no temas y yo me he imaginado esa escena un millón de veces y me di cuenta de algo sabes que es lo primero que vio Juan cuando Jesús glorificado le puso la mano en el hombro y le dijo no temas Juan vio que esas manos del Dios temible tenían cicatrices que son la evidencia de que aunque él podría matarnos nos amó y murió por nosotros en una cruz esas cicatrices esas cicatrices cuentan la historia de Dios que nos amó que nos contempló desde los confines de las galaxias tan estúpidos yendo detrás de nuestros ídolos que nos prometían fama poder y placer pero terminaban esclavizándonos y viéndonos en ese estado Dios el Creador se hizo parte se hizo parte de la creación se metió dentro de piel y hueso humano escucha tú te has quedado impresionado con la creación y te preguntas cuánto poder hizo falta para crear los confines de las galaxias a mí me impresiona más cuánto poder hizo falta para contener al no creado al omnipotente al omnisciente al todopoderoso dentro de piel y hueso qué poder lo pudo contener allí la Biblia nos dice que aquel poder que lo contuvo se llama amor 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 ese Jesús que podría habernos matado ese Jesús que no nos necesita ese Jesús que es completo en sí mismo nos amó yo no entiendo por qué amó a estas insignificantes criaturas que somos tú y yo pero por alguna extraña razón que los ángeles no entiende y escandaliza a los demonios Él nos amó nos amó y si no te puede impresionar que Él el Creador te ame no puede impresionarte nada en el universo Él te amó Él no te necesitaba pero Él te amó y te declaró su amor con un mensaje que hizo conmover las estrellas y quiero que lo escuches que escuches la declaración de amor de Jesús por ti cierra tus ojos ahí donde estás y escucha cuánto te amo presta atención te amo te amo te amo te amo te amo más de lo que tu mente puede llegar a entender te amo con un amor tan grande tan ancho tan profundo que ni todos los científicos podrían llegar a estudiar los poetas no podrían describir los músicos no podrían componer canciones que pudiesen representar cuánto te amo y te amo porque te amo y porque te amo yo quedé en aquella cruz no fueron los clavos lo que me mantuvieron ahí clavos hechos de átomos no podían contener al Creador lo que me mantuvo en aquella cruz fue el amor por ti te amo Espíritu Santo puede revelarnos el amor de Jesús más más Espíritu Santo del corazón del Creador al corazón de sus amadas criaturas revelanos el amor de Jesús esta noche revelanos el amor de Jesús Aslan está viniendo a la habitación puedo escuchar los pasos del león que se acerca puedo escuchar los pasos del león que se acerca él es peligroso pero es bueno él podría matarte pero te ama y por amor se dejó clavar en la cruz se dejó golpear por la creación se dejó rascar por la creación se dejó escupir por la creación y dijo te amo te amo te amo